Dicen que la patria necesitaba valientes En Gaucho Martín se puso a pelear Entre veros con su gente En Gaucho Martín se puso a pelear Entre veros con su gente Del alto Perú venía Entraba ya el nubo aguacán Ahí no más Martín lo salió a topar Con voladoras y danza Ahí no más Martín lo salió a topar Con voladoras y danza Donde termina la calle Va levantándose el cerro Ahí está Martín, Don Martín Miguel Con su sin Gaucho de fuego Allá está Martín, Don Martín Miguel Con su sin Gaucho de fuego Y su guardamonte al aire Serpentaba las antillas Sabiendo quizás que la muerte cruel Rondaba las cingerillas Sabiendo quizás que la muerte cruel Rondaba las cingerillas Al alba se le sienta un grito Desgarrando todo el valle Todo muro Tauda tambón Consig Characái Fox 11 01 00 00 00 00